... Partidos y candidatos completan hoy la primera semana de campaña. Séptimo día que repasamos con la guía de la ley electoral, ajustándonos como siempre a los criterios que marca en cuanto a tiempo para cada partido y orden de aparición. De los fondos europeos y de lo que pueden suponer para Castilla y León ha hablado hoy Luis Tudanca. En León, Rubén Hernández ha anunciado un plan en concreto para ejecutarlos. Un plan que pretende cerrar con agentes sociales y también con partidos políticos y que anuncia será una de las primeras medidas que tome cuando logre gobernar. Tudanca habla de una oportunidad única para Castilla y León, una oportunidad que no se puede perder y que puede ayunar a frenar problemas como el de la despoblación. Esos fondos europeos tienen que ir destinados a proyectos viables, recuerda, y pone como ejemplo el de la empresa Laten Aluminio, instalada aquí en este polígono y que esta mañana ha visitado. Polígono industrial de Villadangos del Páramo, León. Aquí, en este escenario, Luis Tudanca ha recordado lo que para Castilla y León pueden suponer los fondos de ayuda europeos. Probablemente el último tren que pase por aquí y no podemos permitirnos que pase de largo. La mejor oportunidad en décadas para nuestra comunidad, así lo define. 140.000 millones que van a permitir, por fin, hacer frente al reto demográfico, reindustrializar, mejorar nuestros servicios públicos. Pero para ello, asegura, se necesita un plan estratégico y si gobierna, se comprometa que una de sus primeras decisiones sea convocar a los agentes sociales para cerrar unos presupuestos ambiciosos y también... Para diseñar con ellos, con la participación de los sindicatos, con la participación de los empresarios, con la participación de todos los partidos políticos, nuestro propio plan estratégico. En ese plan se buscan proyectos como el de esta empresa, Latin Aluminium, que planea crecer en León y Zamora con cerca de 700 nuevos empleos. Para Tudanca, todo un ejemplo, también por su conexión con nuestro sistema universitario. Es un proyecto que habla del modelo, del nuevo modelo que necesitamos en esta tierra de reindustrialización. Séptimo día de campaña y en el PSOE... Las expectativas son buenas. Frente a un PP, al que dice, se le está haciendo muy larga la campaña, tanto que le va a salir a deber procuradores. El sábado, el Partido Socialista va a celebrar un acto con todos los presidentes autonómicos socialistas en Segovia. Y el domingo, Sánchez y Zapatero apoyan la campaña de Tudanca en León. Ana Sánchez insiste en que Castilla y León elige entre un gobierno de Partido Popular con Vox, de corrupción y retroceso, o un gobierno de cambio con el Partido Socialista. El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado la mañana en Medina del Campo, en Valladolid. Allí se ha comprometido a defender la agricultura de regadío durante una reunión con presidentes del sector. Celia Sánchez. Sí, mañana de Alfonso Fernández Mañueco en Medina del Campo, reunión con agricultores, con la comunidad de regantes y compromiso claro y expreso de Mañueco en apoyo a este sector. Dice Alfonso Fernández Mañueco, el candidato popular, que Castilla y León ha resultado discriminada en el reparto de fondos europeos en este ámbito y que hará todo lo que esté en su mano para que ese reparto sea justo. En Medina del Campo, apuesta firme de Alfonso Fernández Mañueco por el regadío. Voy a dar el do de pecho en la defensa de los agricultores y ganaderos y sobre todo en la defensa de que haya más agua. Reunión hoy con la comunidad de regantes y las organizaciones agrarias y mensaje de trabajo conjunto por hacer. Y hemos decidido constituir una mesa de trabajo con la Confederación Hiderográfica del Duero, con el gobierno de España. El candidato popular es explícito en su crítica al reparto de fondos europeos en este ámbito. Es claramente discriminatorio. De 18 proyectos que hemos planteado, solo se nos han aceptado tres. Asegura Mañueco que agotará todas las vías para lograr un reparto justo. Vamos a agotar la vía política y si no se nos hace caso, agotaremos otras vías. Las zonas de regadío, dice, ayudan a luchar contra la despoblación. Donde hay regadío hay el triple de población, se incorporan muchos más jóvenes. Y añade Alfonso Fernández Mañueco que es necesaria una mayor regulación de la cuenca del Duero. Es la que menos regulación tiene de todas las cuencas hidrográficas de nuestro país. Ha habido también momento para el arte con este recorrido minucioso por el emblemático Museo de las Ferias. Ciudadanos ha hecho esta mañana campaña electoral en El Bierzo, donde ha visitado Las Médulas. Allí, Ana Carlota Amigo y Verónica Casado han defendido las acciones planteadas tanto para el paraje Patrimonio de la Humanidad por parte de la Consejería de Cultura, como su gestión al Frente de Empleo y Sanidad. Precisamente Ciudadanos ha anunciado la presentación de una denuncia por la reunión que mantuvo el actual consejero de Sanidad con responsables de la compañía Ambu Ibérica, sin que ésta constara en la agenda pública del consejero. He presentado en el Ayuntamiento de Poncerrada, en el registro, para hacérselo llegar a la Junta de Castilla y León y al que es ahora mismo el presidente de esa comisión, que es el consejero Ángel Ibáñez, que convoque esa comisión con urgencia y ha incumplido, es una infracción grave según la ley y este consejero tendrá que tener su sanción correspondiente. Unidas Podemos propone que el servicio de transporte en ambulancia sea público. La formación morada cree que así se puede garantizar que se preste un servicio digno. Creemos que el transporte sanitario, el transporte de emergencias, tiene que ser público, tiene que prestarse desde los servicios públicos y además garantizando tanto unas condiciones laborales dignas a sus trabajadoras y sus trabajadores como un servicio decente y digno. Ambas circunstancias a día de hoy no se dan. El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León ha madrugado esta mañana para visitar las instalaciones de Mercaolid. Juan García Gallardo ha mantenido encuentros con mayoristas, minoristas y distribuidores. El candidato defiende que hay que proteger a los productores locales e intervenir para que los elevados costes de producción no acaben con su modelo de negocio. Vox plantea una fiscalidad favorable, un mix energético y medidas que reduzcan el precio del combustible o la electricidad para beneficiar a los productores y comerciantes locales. Porque los partidos políticos, el PP y el PSOE, les han llevado al límite, están al borde del abismo y todos ellos saben que va a ser muy difícil que la próxima generación siga con sus negocios, que sigan con este modo de vida y nosotros estamos aquí para defenderles. El candidato de la Unión del Pueblo Leonés a presidir la Junta, Luis Mariano Santos, ha centrado hoy su mensaje en el sector primario, denunciando el problema de precios para agricultores y ganaderos que no cubren los costes de producción. Lo ha hecho visitando varias localidades del sur de la provincia. Bueno, pues hasta aquí el repaso de los actos de la mañana. Ya saben que la crónica completa de la jornada, con las aristas en las que no siempre reparamos, llegará a las nueve y media de la noche en Diario de Campaña. ¡Gracias!